En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¡Aleluya! 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 No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús, ¡Aleluya! 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 Piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Bueno, en primera instancia quisiera hacer referencia a la semblanza de Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresa del Niño Jesús y del Santo Rostro. Nació en Francia en el año 1873 y murió en 1897. imprimió a su breve existencia una huella inigualable, la de la sonrisa, expresión de esa alegría ultraterrena que según sus palabras no está en los ojos que nos rodean, sino que reside en lo más profundo del alma. Inclinada por temperamento a una calmada y serena tristeza. Teresa de hermosos cabellos, ojos azules, líneas delicadas, alta, extremadamente bella. Cuando escribí en su diario, todo me sonreirá aquí en la tierra. Estaba experimentando injusticias, incomprensiones y a muy temprana edad enferma de tuberculosis. Con sus fuerzas agotadas, no rehusaba ningún trabajo pesado y seguía ofreciendo a Jesús las flores de sus pequeños sacrificios. Todo el que haya leído las estupendas páginas de los cuadernillos en los que ella anotaba por obediencia sus expresiones interiores en ese libro titulado Historia de un alma, sabe que estos sacrificios no eran pequeños. Teresa le dio a su vida ascética un inconfundible estilo y título de infancia espiritual. Teresa sí que supo asumir precisamente esas frases del Evangelio que hay que hacerse pequeño para entrar en el reino de los cielos. Ella misma decía que quería hacer un juguete para el niño Jesús y que se sirviese de ella como, no como un juguete de lujo, sino como el juguete más despreciable porque estaba precisamente en ella el profundo deseo de amar a Jesús y el profundo deseo de estar siempre en sintonía con la humildad. El Papa Pío XI la canonizó y la proclamó después Patrona Universal de las Misiones y fue proclamada Doctora de la Iglesia en 1997 por su santidad el Santo Papa San Juan Pablo II y me parece muy acertado que iniciamos el mes de octubre con la Patrona de las Misiones y aquí iniciamos el mes misionero en los Arqueosis de Medellín tendremos actividades que van a dinamizar la misión centradas precisamente en la familia. Recuerden que este año es el año de San José. Miren ustedes la temática tan interesante que vamos a tener durante el mes misionero y es la familia como escuela de evangelización y trayendo a San José como el patrono de las familias. En segundo lugar hago una referencia al texto del Evangelio que nos trae en este día que escuchando esta palabra nos recuerda que aunque Dios nos ha demostrado de diversas formas su signo de amor y misericordia nosotros nos resistimos a sus enseñanzas. Muchas veces no le creemos, ponemos en duda, ponemos en duda su obrar o su presencia entre nosotros. Este relato del Evangelio muestra como muchos cuestionan la obra de Jesús y lo rechazan a lo cual él responde diciendo que si aquellos que en tiempo pasado hubieran visto lo que ahora ven los presentes seguro hubieran tenido una mayor fe y un mayor compromiso. En la actualidad para muchos es fácil perder la fe o la esperanza ya que se dejan obnubilar por estas cosas pasajeras. El mundo presenta muchas ofertas que no quieren delindar de Dios y por eso nos cuesta obedecer los mandatos del Señor. Así lo plantea Baruch en la primera lectura. Nosotros somos llamados entonces a creerle en todo momento a nuestro Señor a vivir a lo largo de nuestra vida sus enseñanzas y sus mandatos y al mismo tiempo a reconocer que ha puesto en nuestras manos como bautizados la gran noticia de ser portadores de igual manera del Evangelio. El mismo Señor nos lo dice en el Evangelio Quien a ustedes lo escucha, ahí me escucha Quien a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Durante este mes misionero se estarán visitando los hogares y estaremos precisamente llevándose mensaje Seguramente muchos serán rechazados Pero no están rechazando al misionero, a la gente pastoral, sino al mismo Jesús Pero al mismo tiempo muchas personas nos abrirán las puertas Nos creerán, escucharán la palabra Y es allí donde confirmaremos precisamente Que la acción del Espíritu Santo está actuante Es viva y eficaz Que la Virgen nos bendiga Alabaré, 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 alab Y todos alababan al Señor, unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor, alabaré, alabaré, alabaré. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Oremos. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.